3, 2, 1, gol, San Pedri va, 3, 2, 1, al mismo lado Fernando, espira a la vena, viene espinares a la vena, pasa Nieto, a ver como la termina la Universidad Católica con el centro de la vena para San Pedri y el tercero va Tapu Leighton, Tapu Richard Leighton persiste en la acción, juega que mete el centro, pasa San Pedri y va al cabezazo, deja el espacio a la vena y el tercero, gol, 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 gol Gracias por ver el video.